Bueno, y tenemos información policial. Walter, muy buen día. ¿Qué tal, Estela? Buen día. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí pasa en el parte comunicativo de la inspección de zona, manifestando que anoche recibe una comunicación telefónica a comando en donde había dos personas sospechosas en zona rural. Arriban al lugar, donde hay de la zona rural, donde lo comisionan y entrevistan a un propietario de una de las fincas manifestando que momentos antes había visto a dos personas a bordo de una moto. Por lo que, bueno, con la descripción aportada proceden a realizar una recorrida por las inmediaciones y no encuentran al ocupante de la moto, pero sí a la moto, abandonada en uno de los caminos. La trasladan acá a la comisaría y, bueno, hasta el momento no tiene pedido de captura y, bueno, están tratando de ubicar al titular de la moto. Más o menos la ubicación del lugar, hay una calle... No, dice zona rural, zona rural, decía Arroyo Seco. El Partido dice zona rural, no dice de qué barrio ni nada. ¿Cómo es esto ahora? ¿Qué es lo que va a pasar con la moto? Con la moto le pidieron en el 911, captura no tiene, así que con el dominio, con la patente de la moto, realizarán los trámites correspondientes. A veces pueden localizar al titular. Esperemos que la moto tenga hecha la transferencia. Y si no tiene la transferencia, bueno, hay que hacer seguimiento. Quién la compró de cero kilómetros y ahí para adelante. Es decir, quién la compró, quién se la vendió y quién la tiene actualmente. Por eso es bueno remarcar esto, ¿no? De la responsabilidad que cada uno tiene cuando está en posición de algún vehículo, ya sea un auto, una bicicleta, una moto, porque puede ocurrir algún hecho que lo relacione y a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? A lo mejor vendió la moto, pero no hay papeles en el medio. Claro, efectivamente. Suele pasar que por ahí con el auto, venden el auto, con el auto meten un hecho de robo y buscan al titular. Y el titular capaz que dice, pero yo la vendí. Pero tenés el papel que la vendiste, hiciste el boleto de compra-venta, hiciste la denuncia de venta, hiciste la transferencia. No, no la hice, pues se la vendí un amigo. Y el amigo se la vendió otro amigo, otro amigo se la vendió otro amigo. Y el titular sigue siendo el titular del vehículo. Y bueno, ahí es donde vienen los problemas con el titular.